Música Sienda de Sierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza Música Francisco era el hombre Y aquel rico acotentado Igual robaba un caballo En la portada de la rodada Música Música Todo vez con la ley Por el cuerpo de perito Por los dos hijos rurales Antio limpio en solito Música